Muy buenos días, estamos con Wendelin Gutiérrez Mejía, la primera mujer candidata que se registra desde el Instituto Nacional Electoral como candidata o aspirante a la presidencia de la República. Es correcto. ¿Por qué? ¿De dónde viene usted? Porque no la tenía ubicada, viene de lucha social, de la academia. Muchas gracias y mucho gusto a todo su público, su querido público. Soy Wendelin Gutiérrez Mejía, aspiro a ser presidente de nuestro país y es un proyecto que he manejado desde ya con antelación con más de 15 años. Yo soy abogada de profesión y me empecé a percatar que nuestro país necesitaba de más mujeres para trabajar. Es por ello que en el transcurrir de este tiempo nos pusimos un equipo de ciudadanos y su servidora a trabajar en razón de las leyes. Como abogada, pues soy una persona que me interesan las leyes. Y en algún momento de encontrarme frente a la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la discriminación como mujer, me empecé a interesar por este camino. Es por ello que desde hace 15 años me puse a hacer un proyecto de desarrollo nacional, el cual se fue modificando conforme yo caminaba con los ciudadanos. ¿Por qué no los partidos políticos? ¿Por qué no por un partido político y por qué independiente? Creo que ellos tienen sus políticas muy distintas a mi criterio personal y a lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita realmente un interés y la voluntad política para trabajar por ellos. Pero sorprende, ¿tiene la estructura? ¿Sí alcanzarán los votos? Tenemos la estructura, tenemos un proyecto que se está desarrollando desde hace 15 años. He caminado por casi todo el país, hemos trabajado, hemos ido a muchos estados de la república. Evidentemente no me conocen porque como no soy un partido, soy una verdadera ciudadana emanada del pueblo, bueno, pues generalmente se les da ese interés a los partidos. Sin embargo, tenemos un plan de desarrollo nacional ya estructurado, traemos nuestros ejes estructurales y traemos todo, todo para contender a la altura y a las circunstancias de un partido político. ¿Alguna plataforma donde te podamos conocer, tus propuestas y tu trayectoria? Claro que sí, mis redes sociales son las plataformas que estoy usando. Mis redes sociales están con mi nombre, Wendolin Gutiérrez Mejía, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tengo un canal de YouTube donde yo les estoy diciendo a mis seguidores todo lo que hago día a día. Yo me registré la semana pasada y ahí en mis redes sociales lo manifesté. Ahí ustedes me pueden encontrar. Y las plataformas con respecto a nuestras propuestas que son justamente el Plan de Desarrollo Nacional, en su momento con mucho gusto las vamos a compartir para que cada ciudadano tengan a bien tenerlas. Bueno, Página Ciudadana te ha dado la bienvenida y mucha suerte. Muchas gracias Página Ciudadana. Muchas gracias. Muy amables para ustedes. Hasta luego.